¿Tú qué sentirías si un día al salir de tu casa, sin ningún motivo aparente, la gente comenzara a agredirte, a verte feo, a separarse de ti, simplemente por tu color de piel, por la forma de tu rostro, por cómo caminas, o por la familia de la que provienes, o del lugar del que vienes, o dónde naciste? Eso sería bastante desagradable, ¿no crees? ¿Por qué es que mucha gente se siente superior simplemente por tener un tipo de color de piel o provenir de algún lugar, o ser de determinada familia? Yo creo, sinceramente, yo pienso que todos somos exactamente iguales. Un color de piel, una familia, un lugar, no nos hace diferentes. Todos, absolutamente todos, somos iguales, y absolutamente todos merecemos el mismo respeto que los demás. Hay que tomar conciencia sobre esto. Hay que empezar, empezar realmente a ver a los demás como personas, como alguien igual a nosotros.